En este momento funcionarios de alto rango de los Estados Unidos están analizando nuevamente la situación y la posibilidad de que Nicolás Maduro quiera ocupar el exequivo que le pertenece de esta forma legalmente a Guyana. El exequivo es de Venezuela. Hemos leído la historia, sabemos todo, pero hay que ir por la parte legal. Si no es por la parte legal, entonces Nicolás Maduro debería hacer algo al respecto. Y eso es lo que están pensando ahora mismo en Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegaría Nicolás Maduro? Algunos han dicho que sí es posible que Maduro quiera invadir Guyana y que es muy probable que envíe tropas, ya sean de la FAM o de cualquier otro tipo de militar contratado, pero de que se cree que es posible lograr una especie de revolución en el hemisferio americano, en Sudamérica, pero no se cree que pueda tomar ese lugar. O sea, es decir, Nicolás Maduro parece no tener lo suficientemente la cantidad de soldados, de naves y todo, porque eso está en un lugar que también es muy boscoso, es muy difícil de ir, es como cruzar quizás por el Darién, y es muy difícil de ir a ese lugar, por eso es que se pensaba que podrían ir por el lado de Brasil y Brasil ya tiene a sus tropas allí, porque no quieren tampoco que haya ningún tipo de desorden en la región. Entonces, ¿qué sucede? Se ha dicho eso. Venezuela podría provocar una guerra con Guyana, pero las fuerzas militares no estarían preparados para una guerra a gran escala, aunque eso no va a impedir que Nicolás Maduro por lo menos lo intente. Y eso es lo que algunas personas quieren, incluso algunas personas venezolanas, que son muy patriotas nacionalistas, algunos preferirían que lo intentara. ¿Para qué? Para que entrara de una vez por todas el Comando Sur. El Comando Sur está entonces realizando este tipo de ejercicio, este tipo de advertencia, ya le preguntaron qué pasó con este ejercicio militar que están haciendo en Guyana, eso fue al departamento de la Casa Blanca, que tuvo que decir, y básicamente dijeron que sí, que le están mandando un mensaje a Nicolás Maduro. Ahora, hubo también otras cosas que están sucediendo, por ejemplo, hubo un accidente en Guyana, y Nicolás Maduro dice que eso fue un mensaje del más allá. Señores, hay que ser serio en esto, porque si él dice que eso fue un mensaje del más allá y todavía están haciendo algún tipo de investigación, esto tampoco no se ve muy bien. Cuando las noticias llegan a Estados Unidos, no llega primero todo, completito, sino que llega a las primeras cosas. Se perdió un avión en Guyana. Nicolás Maduro dijo tal cosa. Nicolás Maduro dice que tienen a los militares listos para llevarlo. Nicolás Maduro dice que todos los ciudadanos deben tomar el armamento y tienen que ir allá, etc. Entonces, claro, es mucha gente hablando muchísimas cosas. Eso es fanfarroneo, bluff, pero a la hora de la hora, si a ti te dicen que se van a meter en tu casa, tú vas a tener cuidado, tú no vas a pensar que es relajo. Por eso que Guyana tuvo que llamar rápidamente a los Estados Unidos y ahora esta disputa parece que se podría echar un poco para atrás Nicolás Maduro, pero como sabemos que es una necesidad que él tiene para sus planes de poder poder reelegirse o mantenerse en esta dictadura, entonces, claro, él está haciendo cosas y diciendo puras cosas que se le nota que está bastante sentido. Ahora está hablando contra María Corina Machado. Dijo en un acto, habló muy mal de todos, insinúa cosas. O sea, no se comporta como debería haber sido un líder, porque no escuchamos ni siquiera a Vladimir Putin, que está en una dictadura, a pesar de que se va a la reelección y es un país autoritario de todas formas, ni siquiera dice eso Vladimir Putin. Entonces, esto es como un patio limoso. Nicolás Maduro está ardido, como se dice, dice no se metan con Venezuela porque el que se mete con Venezuela se seca. Eso es un dicho que siempre tienen y lo han dicho, pero asimismo se creen como unos dioses estos dictadores. Por ejemplo, tienen sus momentos. Noriega lo tuvo, lo tuvo Pinochet o lo ha tenido Fujimori o lo ha tenido cualquier tipo, ya sea derecha o izquierda, pero generalmente siempre tienen este nivel que creen que son intocables. Se acostumbran a esto, no quieren salir de ese poder. ¿Ustedes creen que Vladimir Putin quiere salir de ese poder? Vladimir Putin no ha hecho de todo para que no haya nada de oposición allá. Hasta que el día que el mismo pueblo lo saque o algo suceda y siempre ocurre, más tarde que temprano, pero ocurre. Así que él ahora se le nota hablando, dándole duro a todos esos opositores como si él fuera a ganar gracia con eso. No gana gracia, no tiene ni siquiera la simpatía que podría haber tenido el dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, antes de la invasión. Y eso es decir demasiado. ¿Qué sucede? En la Casa Blanca con Guyana han sonado las alarmas. Porque luego de que se vea que hay una guerra en Europa, otra en el Medio Oriente, y ahora que está por darse una guerra en Sudamérica, exactamente en el mismo hemisferio donde está Estados Unidos, esto no se ve muy bien. Se dice que Estados Unidos tendría que empezar a responder. Así mismo como respondió ante algunos ataques que han estado haciendo ya sea en embajada o ya sea en algún tipo de base estadounidense en Irak, con el permiso que tiene Irak o Siria para estar allí. Entonces están viendo como si Estados Unidos fuera un poco débil. ¿Por qué? Porque algunos dicen que Joe Biden debería responder un poco más fuerte. Bueno, todo eso va tomando su curso y ya mandaron tropas para allá. Y se cree que también mandarían entonces tropas para acá, para Sudamérica, acá en Venezuela. Pero, por supuesto, se sabe que esto va a ser como una especie de, en la frontera van a poner como una especie de bloque con todas estas tropas estadounidenses para ver si se atreve Padrino López a enviar a la FAM. Todo esto es, luego que Nicolás Maduro quiera decir, y esto es bueno siempre conservarlo y saberlo, que nada más fueron, si acaso, no se sabe, como 500 mil personas a votar probablemente. No fueron más de 2 millones, hablan de 10 millones de votos, después quieren hablar de 10 millones de votantes y después van cambiando la cifra. ¿Para qué? La gente se va enredando y cuando van a ver, pasa un mes y la gente dice, sí, hace un mes todos los venezolanos decidieron que había que tomar el exequivo. No, señores, eso no es, así va a quedar en la Wikipedia que dice Nicolás Maduro, así va a quedar como la realidad, que nada, que fue un fracaso completamente. Y ahí vemos la rabia de Nicolás Maduro con eso. Entonces, Nicolás Maduro está pensando en anexar dos tercios del territorio de Guyana. Si esto era un show, el show le ha salido bastante caro. ¿Por qué? Porque ahora o se mete o hace algo. La gente está esperando qué va a hacer ahora mismo Nicolás Maduro. En el Pentágono están pensando ahora qué va a hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha presión. Presión de los chavistas, presión del círculo cero de Nicolás Maduro. Hay una presión también por parte de la oposición, por las cosas que no se han cumplido y por parte de Estados Unidos también hay dos cosas. Por eso que Estados Unidos lo dice como si fueran dos cosas aparte. Una cosa es hacer algún trato con la gente de Barbados y Noruega y la oposición de Venezuela. Otra cosa es que hagamos ejercicios militares en países, y lo han dicho muy directo, países democráticos y soberanos. ¿Y qué pasa? Estados Unidos apoya. Entonces, ¿qué está buscando Nicolás Maduro con esto? Ahora, ¿qué va a hacer él? Están pensando ahora mismo en qué es lo que estaría haciendo Nicolás Maduro. Eso es lo que la gente se está haciendo esa pregunta. Y ahora mismo la gente puede pensar que puede haber incluso hasta un alzamiento en la FAM, ya sea porque no quieren irse a una guerra que sabe que van a estar no con los huyaneses, sino que van a estar con los Estados Unidos. Entonces, hay que ver hasta dónde puede haber un alzamiento de parte de la FAM que no quieren seguirle este juego a Nicolás Maduro. O al revés, puede que haya hasta... Imagínense que haya un alzamiento en la FAM para exigirle a Padrino López que vayan a pelear al exequivo. Bueno, este es el gran problema que tiene ahora mismo. Maduro ahora no sabe qué hacer y va a tener que decidirlo muy pronto. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.